Dylan ha sido capturado por Betlam. Ahora el simbionte le pide que lo mira a la cara, y cuando Dylan lo hace, solo observa el rostro de su padre. Cuando nos reencontramos con Dylan, él ha sido capturado por la Fundación Vida. Los mejores médicos están intentando curarlo. Según Carson, pudieron haberlo traído más rápido, pero el simbionte Toxin no se los permitió. Carson le comenta a Drake que por el momento Dylan está fuera de peligro. Sin embargo, no tiene ningún tipo de actividad cerebral. Drake pregunta qué es lo que sucedió con el simbionte. Según Carson, todos sus equipos han rodeado al pueblo, pero por el momento no han encontrado nada. Esto no alegra a Drake. Carson le ha traído a un muchacho que solo es un cascarón vacío, y el simbionte todavía está allí afuera. Drake tiene una paciencia muy corta. Él ordena que muevan a Dylan a una nueva instalación. Además, Drake sabe que Venom está herido, y le va a dar una oportunidad nueva a Carson. Haga lo que haga, debe capturar a ese simbionte de una vez. En las alcantarillas se encuentra a Venom. Él no sabía qué hacer. Sus corazones fueron perforados. Eddie Brock los ha roto, y luego los dejó allí en el suelo para que mueran. Venom no podía curar el cuerpo de Dylan, estaba demasiado débil, así que hizo lo único que pudo. Él tomó la mente, la conciencia y el alma de Dylan, lo que quiere decir que en estos momentos, Dylan habita dentro de él, y es algo así como un simbionte. El muchacho se encuentra en un lugar sumamente extraño, y a pesar de que nunca ha estado aquí antes, le parece familiar. No tiene idea de cómo ha llegado a este lugar, y tampoco sabe cuánto tiempo ha pasado, pero aún así reconoce todo lo que ve. Es como una memoria que había olvidado. Quizás Dylan no sabe cómo llegó aquí, pero sí sabe hacia dónde va a ir. Hay algo a la distancia, una estructura con ángulos extraños. Al acercarse le parece familiar. Él debe moverse rápido, pues parece que no está solo. Dylan puede sentir la maldad de estas criaturas, su ira, y esto también le parece muy familiar. Las criaturas lo rodean rápidamente, e intentando defenderse. El brazo de Dylan se convierte en una navaja. Con ella, él puede protegerse. De repente, alguien más aparece, y su presencia ahuyenta a estas criaturas. Dylan le pregunta a esta persona qué eran esas cosas. El encapuchado responde que son impulsos, deseos de ira y de violencia, fragmentos de hambre. Están dispersos por todo este lugar. Dylan pregunta también si es que esta persona sabe qué es este lugar y cuánto tiempo ha estado aquí. Según el extraño, Dylan no lleva aquí mucho tiempo, pero él lleva aquí demasiado tiempo. La miseriosa figura se presenta como el cuidador, y luego le pregunta a Dylan si conoce el significado de la palabra Clinter. Significa Zelda, regresando a la tierra. Slipper se escabulle en un edificio. Él sabe que la persona que está buscando está aquí. Puede detectar sus feromonas. Archer aparece frente a él. Ella está tomando sus precauciones, sobre todo por lo que sucedió la última vez que se vieron. Slipper explica que está aquí porque la Fundación Vida tiene a Dylan. A Archer no le importa, pero el simbionte sabe que ella actúa de esta manera. Sin embargo, sí le importa lo que ha hecho. Ella traicionó a Dylan, y Slipper puede oler que ella se siente arrepentida. Según Archer, no importa. La Fundación Vida es una corporación bastante poderosa. Ni trabajando juntos podrían sacar a Dylan de allí. Sin embargo, parece que Slipper tiene un plan. Él ha dejado una parte de sí mismo con una persona adecuada. Hank Hensley, exmilitar y amigo de Flash Thompson. Él ahora trabaja en seguridad. Hace no mucho, Hank y Slipper se unieron para combatir contra Carnage. Luego de eso, Slipper lo abandonó, pero dejó parte de sí con él para protegerlo. Hank empieza a sentirse extraño. Él camina fuera del bar en el que se encontraba, y de repente se transforma. La situación no le ha dado otra opción a Slipper. Él debe activar a su agente durmiente. Regresando al mundo extraño, el cuidador le pide a Dylan que se apresure. No tienen mucho tiempo. Sin embargo, Dylan se percata que están teletransportados. No tiene idea de cómo se movieron tan rápido, y tampoco sabe cómo el cuidador sabe su nombre. El cuidador revela su identidad. Es Eddie Brock, pero no él realmente. Ellos se encuentran en el mundo Venom, y este Eddie es una manifestación de su memoria. Él hace saber que allí afuera, su cuerpo físico está muriendo. Por ende, Dylan necesita regresar a él, y su única manera para llegar allí es a través de este objeto misterioso. Dylan pregunta qué hay allí adentro. Eddie responde que allí se encuentra Venom. Pero si quiere llegar allí, Dylan necesita comprender la verdad. Dylan pregunta a qué se refiere. Según Eddie, la conciencia de Dylan se encuentra dentro del simbionte, pero eso no debería ser posible. Aún así, aquí está Dylan. Además, puede manifestar armas. Eddie pregunta si es que él nunca se ha preguntado por qué. Dylan sigue sin comprender. Eddie explica que él es el cuidador. Desde el inicio, él ha estado protegiendo este lugar, manteniendo al monstruo contenido dentro de Venom. Pero él también es el cuidador de los secretos de Eddie. Hace mucho tiempo que quería decirle la verdad a Dylan. La verdad sobre lo que realmente es él. Pero primero, Dylan tendrá que hacer el honor de liberarlo. Para que Dylan pueda llegar con Venom, primero tiene que pasar por encima del cuidador.